Hay forma hermano que nosotros debemos hermano esconder a nuestra criatura, estamos en el mundo, no podemos hermano escapar de este mundo, pero hay forma hermano que la iglesia puede esconder a su niño, esconder su mente, esconder su ojo, esconder su labio, esconder su oído. La iglesia tiene que entender, la iglesia tiene que mirar, aleluya de como puede esconder a su hijo, aleluya el diablo está atacando hermano a los niños a través de su ojo, que clase de dibujito animado, aleluya que clase que está viendo tu hijo, porque a través de su ojo hermano el diablo va a llevar a tu hijo en una esclavitud. Tu hijo puede ver hermano prostitución, revista pornográfica, tu hijo puede ver hermano película satánica, tu hijo puede ver hermano cualquier cosa y a través de su ojo, pero usted, aleluya, debe esconder el ojo de su niño. Como hermano, como hermano Francisco, usted debe mostrar a tu hijo hermano, cosa solamente que agrava a Dios, solamente cosa hermano, aleluya que puede traer, aleluya salvación en su ojo, aleluya en su ojo, tiene que estar bien escondido en la presencia de Dios. Pero si usted le está mostrando hermano, cosa que no conviene, usted no puede esconder el ojo de tu hijo, pero si usted está todo el día hermano, usted no puede esconder el ojo de tu hijo, si todos los días esplagueo, esplaguea música mundana, estoy todo aquí y el niño está hermano cargando su oído, está escuchando cosas mundanas, cosas que no debe escuchar una criatura hermano, el niño tiene que estar escuchando palabra de Jehová, alabanza, himno hermano, que alaba, exalta el nombre santo de Dios. Si en la mente del niño no se esconde hermano, Si la boca del niño, Si la boca del niño, la palabra de Dios dice hermano, Deuteronomio capítulo 6, 6 en adelante hermano, el versículo 6 en adelante, Y esta palabra guardará en tu corazón y repetirás, 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 repetirás a tu hijo, repetirá a tu niño, escribirá por el pared, colocará en tu casa, Delante del ojo de tu niño tiene que estar versículo, delante del ojo del niño tiene que estar palabra de Dios, Delante del oído del niño tiene que estar adoración que alaba a Dios, Delante del oído de Dios tiene que estar gemido de los santos, adoración de los padres, canciones de adoración, Aleluya en la mente del niño, tiene que estar continuamente amonestación de los padres, Aleluya que tiene que servir a Dios, Hay poder en la sangre de Jesús, 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 solamente hermano, el hogar de la casa hermano, La familia tiene que tener esta señal, la sangre de Jesús, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, En la casa de un creyente, tiene que haber señal, que uno es cristiano, que uno es creyente, Que uno está revestido de la sangre de Jesucristo de Nazaret, para que nuestro hijo, nuestra casa, nuestro hogar, Sea hermano cubierto, aleluya y protegido, y escondido de cualquier ataque satánica, Hay poder hermano, en la sangre de Jesús, cuánto cree que hay poder en la sangre de Jesús, Hay poder en esta noche, aleluya, yo sé que aquí, la sangre de Jesús cubre esta casa de oración, Yo sé que aquí, esta mente de los niños, cubre la sangre de Jesús, yo sé que aquí, la sangre de Jesús, cubre la mente de los niños, Yo sé que aquí, la sangre de Jesús, empieza a cubrir, a salpicar este lugar, el que cree empieza a recibir, empieza a recibir autoridad en esta noche, Para salir por esa puerta, y empezar a decir al diablo, aleluya, mi casa está protegida, mi casa está guardada, mi casa tú no la tocarás, Porque yo y mi casa, serviremos a Jehová, Padre de familia, que quiere guardar a su hijo, aleluya, toma esa autoridad, toma ahora, 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 Shabbat, Uramandara, Shabbat, Uriah, Estamos escondidos en Cristo, dice la palabra de Dios, estamos escondidos en cristo yo no vengo a traer temor pánico a la iglesia yo vengo a decir a la iglesia que hay solución aleluya aunque el diablo diga hermano que va a parar aunque el diablo diga hermano que va a detener hermano ya se ha escuchado muchas revelaciones aquí en caguazú allá en ciudad del este y otra parte hermano y mucho ministerio que han dicho hermano viendo visiones que el diablo está haciendo reunión en el infierno que el diablo está haciendo reunión allá y acá aleluya colocando este ministerio los niños los pastores para destruir pero en esta noche decimos hermano aleluya que hay poder en la sangre de jesú de nazaret en esta noche usted va a salir aquí como guerrero usted va a salir aquí en esta noche armado fortalecido en esta noche usted va a decir aleluya donde está sataná demonio aqueroso sal de mi camino ahora 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 su nombre para que la semana y 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 Amán, churiá, ante revagazay, reciba a la hermana y autoridad, y digan esta noche, aleluya, levantando así los dedos arriba, mi hijo no, sataná, diga así los padres de familia, así, mi hijo no, diablo, tú no la toca a mi casa, levanta así su dedo, mi hijo no, sataná, mi hijo no, diablo, mi hijo no, Amán, churiá, ante revagazay, hay poder, hay poder, hay poder, y yo sé que hay poder, hermano, en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, Amán, churiá, ante revagazay, En una mañana, hermanos, aleluya, que salimos con mi esposa, a orar por un endemoniado, y quedamos, hermano, hasta ahí por la una de la mañana, orando, Y después salí, hermanos, y tenía una moto, carrito, esa moto, carrito ese, y empezó, hermano, la, la cubierta, aleluya, enchar un clavo, y llanto la cubierta, y venimos, hermano, con mi esposa, yo quiero que me mire, hermano, y escuche esta palabra, Que hay cobertura, para nuestro hijo, hay cobertura, para nuestra casa, cree, dice la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa, la ramera Ra fue salvo, porque creyó de aquella señal, La Biblia dice que el Señor Jesucristo, dejó su sangre para nosotros, cubrir nuestro hogar, cubrir la mente de nuestro hijo, cubrir los ojos de nuestro hijo, el oído, la boca de nuestro hijo, En esa mañana, hermano, cuando veníamos con mi esposa, mis dos hijos, hermano, que pasó aquí para cantar, aleluya, hermano, que coloqué un colchón ahí en el motocarrito, aleluya, Ellos empezaron a dormir, hermano, mis dos hijos, hace dos años atrás, y mi esposa, hermano, se recostó por mi hombro, y yo le dije, Aleluya, y yo empecé a manejar, hermano, en primera nomás, me iba, porque, hermano, llanto su cubierta, pero, hermano, en ese momento, ahí por la una, la una y media de la mañana, hermano, Mi esposa me dijo, aleluya, estoy viendo un vehículo que está viniendo muy rápido, y empecé a mirar, hermano, y venía ahí por quinientos, ochocientos metros, Pero, hermano, empecé a mirar, y se acercó, ya estaba ahí por el cien, y cuando le miré, hermano, ya estaba ahí por dos metros, un metro para chocarnos, hermano, Y yo miraba a mis dos niños, que estaba yo sé, hermano, que en mis dos hijos hay promesa de Jehová, aleluya, que Dios le amó para grandes cosas, Y miré a mis dos niños, hermano, aleluya, y yo en mi mente, hermano, sinceramente dije, hermano, aquí yo muero, aquí se terminó, Pero mi esposa, hermano, levantó la mano, y según ella cuenta, ella dijo, aleluya, no, a mí le soca, ahora dejé, apengoroy, me mitan, dice, me buicuera, Pero yo, hermano, yo, escuché que la boca de mi esposa salió, la sangre de Jesús tiene poder, Y en ese momento, hermano, yo vi con mis ojos, yo no invento, mi esposa está por ahí, aleluya, Que el vehículo, aquel Mercedes, ven, aleluya, que estaban unos cinco jóvenes, uno estaba durmiendo en el volante, Otro, hermano, durmiendo por atrás, aleluya, hermano, yo vi con mis ojos, que alguien, hermano, Ahí por ciento, cincuenta, doscientos kilómetros por hora, alguien lo levantó, aleluya, hermano, Desde ahí, de los dos ruedas traseras, y empezó, hermano, tratando, Y un metro, aleluya, faltaba para chocarnos, aleluya, y no podía chocar, Yo quiero decir, así está el diablo, queriendo matar a tu hijo, pero cuando usted diga, La sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder, nadie puede, nadie puede, nadie puede, Levanta tu mano, levanta tu mano, algo tremendo va a pasar aquí en esta noche, Ahí, Charamanda, Urre Calabasai, que tremendo ahí en el fondo, y empieza a sentir, Hay una libertad en el medio, ahí, 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 Urre Calamanchuri, Ainda, Urre Calabasai, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mis hijos, yo y mi hogar, Vamos a servir a Jehová. Aquí hay algún adorador en esta noche, hay aquí algún adorador, Adora a Dios por un momento, adora a Dios por un momento, Urre Calabasai, Urre Calabasai, Urre Calabasai, Urre Calabasai, Y anda, solamente los adoradores, puede esconder a su hijo, Solamente los adoradores, solamente los hombres sagrados, Solamente mujeres consagradas, solamente mujeres adoradores, puede esconder a su hijo, Solamente, adora en esta noche, empieza a adorar, Empieza a alabar, empieza a glorificar, Adorador, levita del Señor, empieza a mandar aleluya, Empieza a mandar gloria, vio, arrejas, hay jaladas, ¡Sólo la levita! ¡Sólo adoradores puede atacar, en este tiempo! ¡Sólo la levita de los adoradores, que puede, hermano, Dese bañar espada, y decir al diablo, Por mi casa no, leer mi casa no, Mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, Mi hijo no, adora, 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 adora. Da libertad al Espíritu de Dios, da libertad, adora a Dios, Por un momento de pie a la iglesia, adorando, por un momento, adorando, Por un momento, aquí hay una libertad pleneta del Espíritu de Dios, ¡Aleluya! Empieza a cargarte de autoridad en esta noche, Creyendo en el Señor, Y empieza a atacar, ¡Aleluya! ¡Salvecada, pagasaya! ¡Ola mandala, pagasui! ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, poder de Dios! ¡Adoradores! ¡Espieza a adorar! ¡Qué tremendo los niños aquí adorando! ¡Qué tremendo los niños sintiendo! ¡Ahí sintiendo! ¡Ahí sintiendo! ¡Ahí en el medio! ¡Ahí la hermana! ¡Ahí el hermano! ¡Solamente los levita! 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 ¡Solamente los adoradores! ¡Ay! ¡Una manda! ¡Ay, saca la vasaya! ¡Levanta su mano arriba! Los levitas, hermanos, saben. Los que no son adoradores, hermanos, en duda, dicen, de número 10, coité. De hoy, con la ley número 9, te voy a comprar pelota. De Ronaldinho, de Atushusha. Pero los levitas, ¿dónde está mi hijo? Ahí está, Matías. Aleluya, yo siempre le digo, tú serás mi hijo, tú serás un día, Aleluya, aunque me quita, hermano, el diablo puede quitar nuestra cabeza, el diablo puede, hermano, tapar nuestra boca, hermano, con espada o cualquier cosa. Aleluya, y si nos mata aquí, hermano, nosotros tenemos que dejar una descendencia de adoradores y de profetizar sobre su vida y decirle, Aleluya, mi hijo, mi hijo, tú no serás número 10, tú no serás número 9, tú no serás donaldiño ni Susa, tú serás profeta de Jehová. Tú serás profeta. Porque, hermano, el poder hay en nuestra boca. Hay poder en nuestro labio. Lo que usted diga profetizando por su hijo será. Y cuando llegara el momento, hermano, que usted no está podiendo esconder más de los ataques, Aleluya, de los ataques, Aleluya, no podiendo más esconder, no puedo más esconder mi hijo, Aleluya, papá, Dios del cielo, sabe esconder a los hijos de los levitas, Jehová sabe preparar todavía arca para esconder cuando se venga juicio. Dios todavía sabe esconder, Aleluya. Cuando usted no sabe más esconder, hermano, esto pareja de levita empezó a decir, ay, no podemos más esconder. Dios empezó a decir, prepara un canastillo y tíralo en el río, porque yo en el río, en el mundo mismo, en medio de la diablada, endemoniada, yo ahí esconderé a tu hijo, esconderé en el colegio, esconderé su trabajo, esconderé pa' ahí, allá. Dios sabe esconder. Encia de Dios, Aleluya, levita sabe esconder, levita, hermano, sabe, ¿sabes por qué, hermano? Porque lo que tu hijo ves tú haciendo, eso quiere hacer. O lo que tu hijo escucha tú hablando, eso quiere hablar. Pero si lo levita, hermano, nos pasa todo momento diciendo a Dios, Señor, Señor, yo te aseguro que, hermano, de repente usted va a sorprender a tu criaturita, hermano, aunque imitándote, papá dice, Señor, yo no sé por qué, papá dice, Aleluya, mi hijo, hermano, está imitando ahí, dice, Aleluya. Él habla, habla así por hablar, ¿sabe por qué, hermano? Aleluya, porque su papá es adorador, su papá sabe adorar en lengua extraña, su papá sabe decir Aleluya, pero si usted, hermano, Aleluya, no sabe adorar a Dios, no sabe decir gloria a Dios, olvídate que tu hijo va a ser un adorador, olvídate que tu niña va a ser profeta, olvídate que tu niño va a ser predicador, si usted no habla, si usted no predica, si usted no guarda. Una persona que está jugando a la iglesia, jugando de ser creyente, usted no tiene que jugar de creyente porque el diablo no juega de ser diablo, el diablo ataca para matar, destruir, Aleluya, usted tiene que ser verdadero adorador, porque si usted no sabe adorar, usted no, Aleluya, no enseña a tu hijo, Aleluya, el diablo va a agarrar, hermano, tu casa, Aleluya, tu hogar por su oreja, y va a tirar en el infierno de su ira, Aleluya, pero nosotros tenemos que adorar, Aleluya, perdeme, perdeme, maérico, mamá, hace que te culto, porque mamá hizo así, porque papá hizo así, Aleluya, yo te aseguro que mañana, hermano, Aleluya, tu criatura, tu niño, tu hijo, vamos a jugar culto, vamos a jugar, Aleluya, yo voy a ser pastor, yo voy a ser hermano Francisco, y yo voy a ser la hermana Bulana, y vamos a jugar, vamos a adorar, Aleluya, 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 porque hermano, hay un archivo de adoradores, un archivo que adora, un archivo que glorifica, adorar Dios, adorar Dios, que tremendo, hay la presencia de Dios, levitas, ¿cuántos levitas hay aquí? suficiente hermano, para atacar el diablo, la Biblia dice, que este Leví, se fue y tomó, una mujer, para casarse, pero fue una mujer, de la tribu de Leví, no fue una mujer diferente, la Biblia dice hermano, que no se puede servir a Dios, en yugo desiguales, que comunión tiene la luz, con las tinieblas, que comunión tiene el creyente, y el incrédulo, usted tiene que tener, la misma mentalidad, de tu esposo, usted tiene que tener, la misma mentalidad, de tu esposa, para corregir a tu hijo, Aleluya, de repente viene tu hija, y te dice papá, o de repente viene mamá, papá, llame por ti, Aleluya, ¿por qué te pegó? Y estaba viendo Chapulín, ¿por qué vos le pegaste al niño, más grande, y no para, se me envió? Papá, mamá, llame por ti, ¿por qué? Porque estaba viendo allá, estas cosas, estaba yo jugando ahí, más grande, y no para, ahí cuando llame, pareja hermano, que se está, peleando, porque uno quiere, corregir a su hijo, a ni un pa, va a explicar, no entiendes, y a ustedes, y a ustedes, y a ustedes, amén, tiene que tener, la misma mentalidad, tiene que ser, los dos levita, vamos en el culto, mi hijo, no mamá, no importa, y en la mamá, ni la pitata, lo que se está, en el DVD, vamos, te dije, a ni él, a mi tirar a mi, tame, la palabra de Dios, dice hermano, que estos dos, eran levita, los dos, escondieron, los dos, sabía decir, aleluya, los dos, los dos, sabía adorar, pastor Marco, los dos, sabía adorar, hermano Gerardo, los dos, sabía decir, Jehová, es Dios, Jehová, es mi señor, ahí, los dos, sabía decir, al diablo, a nuestro niño, la ad였 toda, a nuestra criatura, los dos, sabía alzar al niño, y decir, esta criatura, será llamado profeta, será llamado profeta, los dos, Gracias.